Hola amigos y amigas, hoy vamos a iniciar una serie de tres vídeos en los que hablaremos sobre la perspectiva cónica. Es la perspectiva que utilizamos normalmente para hacer dibujo urbano, pero hoy concretamente nos vamos a centrar en la perspectiva cónica centrada. Pero antes vamos a hacer 20 segundos de historia. Es en el Renacimiento cuando se comienza a investigar la perspectiva como ciencia y entre otros Leonardo da Vinci empieza a darle fundamento matemático y geométrico a esta técnica. A partir de ahí se establece un tira y afloja entre la carga matemática de esa ciencia y la carga artística de la perspectiva. Evidentemente los pintores defienden una relajación en la base matemática y una mayor aplicación del sentido común, como por ejemplo recomienda John Ruskin en su obra de 1857 las técnicas del dibujo. Dice vamos a relajar, bueno esto no es lo que dice textualmente, viene a decir vamos a relajarnos con la matemática de la perspectiva, pero literalmente dice recomendaría al alumno que al menos tratase la perspectiva con un cierto sentido común, pero que no se preocupe demasiado. Bravo John Ruskin. ¿Por qué? Pues por lo mismo que decía Goya, que hablando de los planes de estudios de la Real Academia de San Fernando, venía a decir que no se debía aplicar una carga obligatoria en el estudio de la geometría y la perspectiva a los alumnos, sino que el propio desarrollo del dibujo le iba a pedir al alumno profundizar en la técnica de la geometría y cuanto más profundizara, más lejos podía llegar, pero a su ritmo, que ya él mismo se daría cuenta de lo fundamental que es la perspectiva. Son tres lagaruncias que podemos aplicar en pintura para conseguir esa tridimensionalidad en un solo plano. La primera, la perspectiva lineal. Las líneas de fuga convergen hacia un punto de fuga imaginario situado al futuro y esas líneas pueden ser imaginarias o pueden ser reales. Pueden ser las líneas de la solería, los dinteles de las ventanas, las líneas del artesonado de la techo, etcétera. La segunda, la perspectiva menguante. A medida que los elementos dibujados se van alejando del observador, se desdibujan, sus contornos pierden nitidez, se hacen morroso, que sería el esfumato que utilizaba Leonardo, que se utilizaba en el renocimiento, no solo Leonardo. Y por último, la tercera, que sería la perspectiva de color. Cuanto más lejos esté un objeto, más tenues serán sus colores. Un maestro Tartner. La aplicación de estos tres recursos en conjunto es lo que nosotros llamamos perspectiva atmosférica o perspectiva aérea. Si nos centramos en la perspectiva lineal o geométrica, son tres las que normalmente utilizamos en dibujo urbano o pintura. Véase perspectiva cónica frontal con un solo punto de fuga, cónica oblicua con dos puntos de fuga y cónica con tres puntos de fuga. Más compleja, pero más espectacular. Ya la veremos en capítulos posteriores. Nos centramos en la más sencilla de las perspectivas lineales, la perspectiva cónica frontal. Y vamos a simplificar a tres elementos fundamentales. Porque os podría alargar aquí un rollo de planos proyectantes, planos de foco, planos de menés. Tres. Línea de horizonte, punto de fuga y líneas de fuga. Esos son nuestros tres elementos fundamentales. Que son los tres elementos que tenemos que identificar cada vez que nos sentamos delante de un paisaje o de una calle o delante de un motivo que queramos dibujar. Para contaros cómo identificar estos tres elementos, lo vamos a hacer en primer lugar en un sitio que lo tenéis muy cerca. El cuarto de baño. Aquí, en esta imagen, voy a identificar cuáles son los tres elementos. La línea de horizonte se sitúa a la altura de los ojos del observador. Si nosotros bajamos, la línea de horizonte está más baja. Si nosotros subimos, la línea de horizonte está más alta. En segundo lugar, el punto de fuga, que se sitúa justo en frente de nosotros. Y en tercer lugar, las líneas de fuga, que son, por ejemplo, en este caso, las juntas de los azulejos. Igual pasa si intentamos identificar estos elementos en la calle. ¿Qué cuestiones nos pueden ayudar a identificar dónde está nuestra línea de horizonte? Porque, a fin de cuentas, esa va a ser la primera tarea que tengamos cuando nos enfrentemos a un dibujo. Pues bien, si las líneas de fuga descienden, por ejemplo, las de las cornisas, pues quiere decir que la línea de horizonte estará más baja. Si las líneas de fuga ascienden, por ejemplo, las líneas del pavimento, quiere decir que la línea de horizonte estará más alta. Si vemos la parte de arriba de un estante o de un peldaño, pues quiere decir que la línea de horizonte está por encima. Si lo que vemos es la parte inferior de un estante o no vemos la huella del peldaño, pues quiere decir que la línea de horizonte estará más baja. Y un último recurso muy sencillo, es la caña. La línea de horizonte, si estamos de pie dibujando, estará a la altura de nuestros ojos. Por lo tanto, estará a la altura de las cabezas de aquellas personas que estén en nuestro campo de visión. Y eso es una pista que nos servirá para identificar la línea de horizonte. Y ahora vamos a hacer un pequeño dibujo para contar todo esto. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ello. ¡Gracias!